¡Suscríbete al canal! 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 Día 3 ¡Suscríbete al canal! 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 No es cierto 5-6... Hoy voy a roncar con un hijo de puta Yo no puedo creer que ahora era vegetariano Dile Hola Tienes que escribir las condiciones del día Ah, hoy fue un día bastante con neblina, mucha neblina Y no podíamos ver nada y nos terminábamos quedando en los cosos de hielo así Pero siempre bien, te están llamando ¡Maldicito chifá! ¡Nada mejor! ¡Maldicito chifá! ¡Saluda, mamita! ¡Saluda, mamita! ¡Saluda! ¡Pobre papi! Me da la lástima, boludo ¡Pero busca feliz! ¡Pero busca de acá! ¡Pero busca feliz! ¡Maldicito chifá! 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 ¡Pista! ¡Maldicito chifá! ¡Maldicito chifá! ¡Maldicito chifá! ¡Ah, los pirones! ¡Maldicito chifú! ¡Momento foto! ¡Encontramos buena vista! Esten por tirar de la montaña! ¡Maldicito chifá! ¡Ahio pulecita!!! ¡Cuanto rápida! ¡Cuanto la plaza!! ¡Vamos! ¡Sube! ¡No piedras! ¡Se atacó! Bueno, hoy subimos por el huevito Estamos acá, calentitas La vista, el huevito, estaría bueno que enfoque ¡Ahí va! ¡Padre! ¡Trini! ¡Partiendo! ¡No, partiendo las pelotas! ¡Trini! ¡El último cumpleaños fue Peix! ¡Ey! ¡Que lo punta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que lo punta! ¡Ey! ¡Que lo punta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que lo punta! ¡Ey! ¡Argh! ¡Gracias!